Ana Lucía Álvarez de Nicaragua, y realmente estoy muy contenta de estar aquí en Chile. Realmente es lindo ver cómo todos nosotros dejamos de lado esa identidad de país para reivindicar nuestra identidad como seres humanos y aportar, ¿verdad? Aportar ante la tragedia que se está viviendo acá en Chile.